CUNAMAS es sin duda uno de los programas sociales más importantes que tiene el país, ¿no es cierto? El servicio de acompañamiento a familias, por ejemplo, o del cuidado diurno. Le han dado a muchísimas madres de familia la posibilidad de tener a sus hijos en buenas condiciones, cuidados, mientras salen a trabajar. ¿Qué ha pasado con CUNAMAS estos dos años? Lourdes Sevilla, directora ejecutiva de CUNAMAS, nos atiende. Hola Lourdes, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación a la entrevista. Entiendo que CUNAMAS vuelve a la carga en su modalidad presencial, vuelve con todo, pero antes cuénteme, ¿cómo se han movido estos dos años dificilísimos que hemos vivido en el Perú? Sí, Carlos. Para comentarte que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa nacional CUNAMAS, en este contexto difícil de pandemia por la COVID-19, no detuvo sus servicios y más bien adecuamos nuestros dos servicios, el servicio de cuidado diurno y el servicio de acompañamiento a familias durante este periodo de pandemia, justamente para continuar acompañando a nuestras madres, padres, cuidadores principales en el desarrollo infantil temprano de sus hijas e hijos. Y es así que hemos estado brindando una intervención no presencial, hemos desarrollado diversas herramientas también. Ha sido una oportunidad dentro de la difícil situación que hemos vivido como país para innovar también y para poder renovar todas las herramientas para poder seguir fortaleciendo y cerrando las brechas en el desarrollo infantil temprano. Lourdes, ¿y este retorno es el mismo? ¿Regresan en las mismas condiciones o la experiencia de estos dos años les va a permitir incorporar nuevos elementos al servicio? Sí, Carlos, definitivamente regresamos con condiciones diferentes, hemos tenido que en todo este tiempo implementar todas las medidas de protección y bioseguridad que se requieren para atender aún en este contexto de pandemia en el país, y hemos trabajado también en los aspectos de aforo de nuestros locales, de seguridad, de mantenimiento, justamente para que nuestros niñas y niños regresen de manera no solamente presencial, sino que también de manera segura, progresiva, flexible y voluntaria, porque estamos en este proceso todavía aún en un retorno de parte de las familias de manera voluntaria, porque entendemos que este contexto ha sido muy difícil y todavía hay temores de parte de las familias. Nosotros venimos acompañando ese proceso porque definitivamente es la atención presencial de nuestros dos servicios la que causa el impacto y los resultados que queremos lograr en el desarrollo de nuestras niñas y niños. Justo de los impactos en desarrollo, quería hablarte en un instante, Lourdes, pero termíname un poquito de configurarme el programa hoy. ¿A cuántos niños y niñas está atendiendo en el servicio de cuidado diurno? En este mes de abril vamos a atender a 4.895 niñas y niñas en Lima Metropolitana y 24 regiones del país, pero nosotros seguimos atendiendo a nivel nacional en el servicio de cuidado diurno con esta intervención no presencial adecuada a más de 60.000 niñas y niños a nivel nacional. Y en el caso del servicio de acompañamiento a familias que se realiza a través de visitas domiciliarias, vamos a atender ahora en este mes de abril a más de 90.000 familias en las 19 regiones que ya atendemos. La meta es llegar a junio a las más de 115.000 familias que atendemos a nivel nacional en este servicio de acompañamiento a familias. 115.000 familias, lo que significa personas por encima del medio millón. Es enorme, Lourdes, el número. Sí, el servicio de acompañamiento a familias tiene un impacto bastante significativo. Trabajamos ahí en nuestro servicio predominantemente en distritos rurales en estas 19 regiones del país y están involucrados más de 1.114 comités de gestión que son de la propia comunidad que trabajan justamente de la mano con el programa nacional CUNAMAS para poder ofrecer los servicios con pertinencia en cada uno de los territorios del país. Lourdes, no sé si ustedes han hecho la investigación o se la han pedido a un tercero, pero ¿existe algún cruce hoy que nos permita decir que los chicos y chicas que fueron a CUNAMAS, por ejemplo, hoy, tienen mejor desempeño escolar que aquellos que no fueron? ¿Podemos ya tener evidencias e indicadores así de potentes? Sí, Carlos, es muy interesante la pregunta que me realizas porque justamente una de las últimas evaluaciones que se realiza además a través de nuestro Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ahí están involucradas la Dirección General de Seguimiento y Evaluación en nuestro sector, por ejemplo, nos da resultados de estas evaluaciones de impacto que hay mejores puntajes en las niñas y niños que salen y que han pasado por uno de los servicios de CUNAMAS en su periodo escolar, por ejemplo, en temas de lectura, matemática y en general en todo su desempeño, desenvolvimiento, adaptación, muestran mejores resultados. Y eso es fruto... Eso está medido, Lourdes, medido así de claro. Eso está medido. Eso está medido justamente y es parte de la evidencia científica que utilizamos en el programa justamente para poder justificar la inversión que hace el Estado peruano. Lourdes, ¿y durante los dos años de pandemia tuvieron la oportunidad quizás de dedicarse a preparar a más madres cuidadoras, a entrar en contacto con ellas, a capacitarlas en algunas cosas de pronto que estaban un poquito descuidadas? Sí, claro que sí. En este periodo hubo también una innovación y fortalecimiento en todos los aspectos de formación y capacitación a nuestros actores comunales, voluntarias y voluntarios a nivel nacional, que justamente en aras de poder fortalecer esta comunicación no presencial que iban a tener el manejo de las herramientas tecnológicas, por ejemplo, ha sido todo un reto, ¿no? Y es increíble también en las visitas que he tenido la oportunidad de realizar en territorio como nuestras madres cuidadoras, madres guías, facilitadoras de las visitas domiciliarias expresan cómo han podido desarrollar todo este aprendizaje en relación al uso de las tecnologías, ¿no? Ahí es importante también señalar que ha habido una contribución indirecta del programa en el cierre de brechas digitales, ¿no? Que es, además, que nuestras madres cuidadoras bordean un rango de edad entre los 25 hasta más de 50 años. Tienen una experiencia riquísima y una experticia que han desarrollado en todos estos años en desarrollo infantil temprano y son capacitadas continuamente. Lourdes, me muero de ganas de hacerte esta pregunta porque, además, te escucho hablar y nuestros espectadores también de madres cuidadoras. Pero me pregunto, ¿y por qué no hay padres cuidadores? Es decir, las nuevas masculinidades, Lourdes, ¿dónde están? Por supuesto, por supuesto, Carlos. Mira, nosotros venimos trabajando justamente desde el programa uno de los ejes de aprendizaje y de desarrollo que se trabajan es el involucramiento y el rol activo que deben tener los padres. Así es. Tanto en el cuidado de sus hijas e hijos, pero también en los roles que hay que asumir en el hogar en general, ¿no? Y ese es un eje muy importante en el marco, además, del enfoque de género. Nosotros contamos con un plan de transversalización del enfoque de género que justamente lo que busca es promover la igualdad en los roles que se ejercen dentro de la familia. Claro, no hay nada que temerle al género. Justamente lo que busca es esa igualdad entre hombres y mujeres. Exactamente. Lourdes, ¿cuánto cuesta Cuna Más al año? Miren, nosotros, Carlos, manejamos este año, por ejemplo, 2022, manejamos un presupuesto de 477 millones de soles para la prestación de nuestros dos servicios, ¿no? Este presupuesto todavía sigue siendo un reto porque definitivamente tenemos brecha de atención por cerrar a nivel nacional para poder asegurar que todas nuestras niñas y niños en situación de pobreza y pobreza extrema que requieren este tipo de servicios, tanto el de cuidado diurno como el de acompañamiento a familias, puedan acceder a ellos. Y justamente nuestra ministra, la señora Dina Boluarte, viene trabajando denodadamente en ese sentido con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr mayor impacto y cobertura a nivel nacional. Lourdes, ¿tú sabes que yo tenía un concepto equivocado absolutamente torpe de mi parte cuando ustedes hablaban de desarrollo infantil temprano? Yo tenía la idea que lo de temprano no se ajustaba mucho porque lo que llega temprano no llega a tiempo, pero era una torpeza de interpretación. Temprano es de 0 a 5, ¿no es cierto? Exactamente. Tiene que ver con la primera infancia y, en este caso, la intervención de CUNABA Más, ¿por qué va de 0 a 36 meses? Es decir, hasta los 3 años, porque se ha demostrado con la evidencia y las investigaciones a nivel internacional, nacional, que son estos 3 primeros años de etapa de vida clave para el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. Y es por eso que esta apuesta por nuestras niñas y niños debe verse como una inversión para el desarrollo sostenible del país. Ok. Lourdes, me tengo que ir, pero una última pregunta. ¿Crees que el ojo fino de las madres cuidadoras comienza a detectar, quizá, cuando un niño ha sido violentado, cuando un niño cambia algo de su conducta porque hay una agresión que no se demuestra de pronto en la piel, no hay moretones, pero ¿crees que ese olfato comienza a desarrollarse, Lourdes? Sí, Carlos. Es un componente muy importante y un eje que también que trabajamos en toda nuestra formación y capacitación que tiene que ver con el tema de prevención y detección de la violencia, ¿no? Y en ese sentido, nuestras madres cuidadoras, facilitadoras y facilitadores desarrollan una serie de módulos de capacitación y son, digamos, provistos de herramientas y de instrumentos para que puedan detectar y para que puedan realizar la derivación correspondiente. Hay un trabajo a nivel territorial local de articulación, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Importantísimo, así es. Con los municipios, con las de Munas, con los centros de emergencia mujer también, con salud, con educación en el territorio, se promueve en el marco de la estrategia de gestión territorial, primero la infancia, la participación en instancias de articulación local, que es lo que nos permite también hacer el seguimiento nominal y poder abordar por cada niña y niño que se atiende en el territorio para su desarrollo infantil, que podamos asegurar todo, también el paquete de acceso a los servicios priorizados de salud que es tan importante para el desarrollo físico. Importantísimo. Lourdes Sevilla, muchísimas gracias. Directora Ejecutiva de Cunamás, soy un hincha de Cunamás. Lourdes, ¿ah? Lo que están haciendo es extraordinario. Un gran abrazo. Buena suerte. Abrazo. Gracias. Ahí estaba. Lourdes Sevilla, directora Ejecutiva de Cunamás, que nos daba los esfuerzos que están haciendo y los alcances que tienen. Imagínense tener evidencia que un programa social tiene impacto.